hola espero que se encuentren todos muy bien y les doy la bienvenida a mi canal una vez más en el vídeo del día de hoy voy a compartir con ustedes la campaña número 3 de abon eeuu y bueno vamos a ver en esta ocasión solamente voy a comenzar donde están las fragancias que es lo que me interesa y vamos a ver qué hay de nuevo aquí está la sección de fragancia y bueno lo que viene primero son estas velas perfumadas de lerd 20 dólares cada una la verdad yo nunca he probado las las velas de abon y bueno aquí están los perfumes artesanos de lerd y bueno no encargué ninguno porque el precio todavía está elevado 42 dólares para mí es elevado para un perfume de catálogo y estoy esperando leerlos pero todavía no he tenido la suerte de encontrarme a alguien que los tenga en prueba por acá está otra fragancia de lerd es partir neroli y por aquí está peonia rosé y hany blossom que estas 20 dólares pues es un precio justo para estos perfumes ya que el aroma no es tan potente son bien ligeritos aguas perfumadas prácticamente ay miren esto es lo nuevo miren qué bonito perfume se llama ginsa stephanie y se llama wish you were here eau de perfume miren como que lo veo tirándole un poco tirándole un poco a los perfumes yo malón tiene esa presentación miren la botella para los que conocen los perfumes de yo malón pues me van a entender creo que van por ese lado tirándole a ese lado de de imitación no pero no sabemos el aroma este si me llama la atención eso es lo que yo decía que abon podía ahora sí podía hacerme romper mi resolución de año nuevo de no comprar perfumes este si me ha llamado bastante la atención me gusta me llama mucho la atención la presentación que le hicieron muy victoriano ustedes saben que yo me encanta esa época la época victoriana y bueno presentamos ginsa stephanie hace mucho tiempo un explorador se enamoró de la belleza y elegancia de una artista japonesa en el bullicio distrito de ginsa en tokyo un encuentro casual a la pasión prohibida y la distancia desgarradora hizo que su amor perdurada perdurara a través de cientos de cartas presentamos una nueva colección de fragancias que explora la historia de estos amantes y el poder de su amor eterno una colección o sea que no es el único que iba a venir una colección de este ahí estoy yo creo que si lo voy a comprar es una colección presentamos una nueva colección de fragancias vamos a ver el aroma aquí dice frota aquí para experimentar el aroma a ver si huele porque no he tenido suerte con estas páginas perfumadas y este huele rico este sí huele más rico que lo que he probado de lo nuevo este huele muy rico este se siente ligerito pero vamos es una página perfumada no pero huele mejor que lo que he probado de lo nuevo creo que este sí lo voy a comprar chicas hoy el precio no está tan caro mire 34 dólares es un precio moderado o sea es 14 dólares más a lo que estaba acostumbrada en abón porque recuerden que todos los perfumes más finos de abón estaban lo más caro a 20 y pues ya son 14 dólares más no pero 34 dólares lo veo cómodo ay qué bonita me gustó y va por ahí le siento así ese toque yo malón pudieran ser la yo malón de abón esa tendencia no que está en yo malos ay esta me gustó vamos a ver yo creo que esta sí la voy a encargar les había dicho que de abón podía encargar a perfumes ya que abón pues ustedes saben que descontinúa sus fragancias esta me encantó me gustó bastante y se llama wish you were here me gustaría que estuvieras aquí lo deseaba que estuvieras aquí no sé traducirlo ok qué bonita me gusta vamos a ver ay 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 aquí hay otra uy miren esta yo creo va a ser la colección de dos miren aquí está otra y esta se llama en mis en mis brazos in my arms miren qué bonita presentación miren muy victoriana vintage miren yo tengo un juego de plumas de esas antiguas de que usaban tinta no su pomito de tinta igualitas ay yo creo eso es lo que me está llamando la atención porque a mí me encanta todo esto me gusta bastante a ver vamos a ver la historia la historia de amor continúa steve y stephanie intercambiaron cartas cautivadoras y llenas de romance a medida que su amor florecía in my arms recrea el bello momento cuando steve y stephanie se dieron su primer beso cubiertos por los rayos del sol debajo del árbol de gardenia mientras que las notas de grosella negra y el delicado durazno perfumaban el ambiente ellos se dejaban llevar por la pasión muy románticos no miren qué bonita es así me gusta igual el precio está cómodo para mí 34 dólares vamos a ver también trae página perfumada ahí está también huele rico se siente la gardenia y el durazno estas creo que las tengo que encargar ahí sí sí las voy a encargar porque es una colección no sé si vayan a venir más ya es una colección de dos jinza vamos a ver qué más a ver si no hay otra por acá no ya no y estas son las estudio 1886 que no tengo ninguna porque estas están en 39 dólares 40 ya con los impuestos y la verdad en los aromas que he probado en las páginas perfumadas no no nada nada me llamaron la atención acá están las clásicas 20 prima 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 no a today leave a loud velvet y pues estas están súper económicas 25 realmente valen la pena estas y todavía están a un cómodo precio y te dan una buena buena fragancia pues acá están las más económicas que es la línea de haiku las far away las rare las simari y pues estas clásicas y la las avan stories historias de amor ay 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 creo que voy a encargar esos dos perfumes voy a encargar uno y luego el otro y creo que también va a venir el nuevo far away esos si los voy a estar comprando porque ustedes saben que yo tengo la colección far away entonces no me quiero perder ninguno ya que pues los estoy coleccionando no así que perfumes de abón si me interesan si voy a estar comprando me van a hacer romper mi resolución de año nuevo pero yo sabía yo sabía que si abón lanzaba algo que me llamara la atención lo iba a comprar y esa es la razón por la cual no estoy comprando fuera en perfumes de celebridad o de alta gama estoy esperándome para ver que saca abón para coleccionar miren la joyería para valente para san valentín están muy bonitos todo me gusta el color rojo más velas o estas son velas con el aroma de la haiku y red pearls o estas están bonitas ay pero están caras 12 cada una están caritas y pues voy a comprar esos perfumes ay ya me emocioné ya tenía mucho tiempo que no me emocionaba abón y me ha emocionado con estos perfumes bueno y aquí nomás estoy ojeando para ver si no me perdí de algo o no no les compartí algo no pero es todo lo que han visto en catálogos anteriores solamente quise mostrarles los perfumes y si había algo nuevo la moda que ustedes saben que y pues las cremas clásicas ya no he comprado cremas la verdad los aromas como que no me llamaron mucho la atención ya no son tan muy perfumadas no son tanto así que no ya no quise comprarlas y bueno eso es lo nuevecito y bueno eso es lo nuevecito de abón colección jinza stefani inspirada en un amor pues como dijera japonés pues ella era japonesa no así que bueno estas si las voy a encargar voy a encargar primero wish you were here o no se in my arms no se cual de estas dos pero una voy a cada voy a encargar una por semana eso es lo que voy a hacer para mi colección de abón déjenme ver si no hay algo oh aquí había otra miren esta se llama believe the garden el perfume esta vale 45 ven esta esta bastante elevada 45 dólares pues no no esta no la voy a comprar me llaman más la atención la de 34 dólares y el aroma esta no trae página perfumada no ay 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 bueno esto es lo más nuevo creo que esta se las enseñe en otro catálogo voy a ver si tiene página perfumada para olerlas pero definitivamente chinza fue la que conquistó me llamó la atención y bueno pues este es el catálogo campaña número 3 de abón en Estados Unidos y pues hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó ya saben regalenme un like déjenme sus comentarios suscríbanse compartanlo y nos vemos para la próxima que tengan un excelente día hasta luego